Las tarjetas Black eran un sistema que estableció Miguel Blesa cuando llegó a Caja Madrid en el año 1996 y era una manera de retribuir a los consejeros de la Caja con un dinero extra que en principio no les correspondía por ley. Esta forma de pagarles también la extendió a los miembros del comité de dirección. Lo que se les decía a ellos por parte del secretario del consejo era que era un dinero con una remuneración extra por su labor tanto como consejero o por su labor como directivo de la cual no tenían que declarar Hacienda porque ya Caja Madrid declaraba por ellos. Como puso de puño y letra uno de sus propios secretarios del consejo eran unas tarjetas Black a efectos fiscales. Se derivó del caso de la investigación del caso Bankia sobre la salida a bolsa de Bankia. Ahí el juez Fernando Andreu creo que fue en octubre del año 14 estuvo manejando la información que le entregó la propia Bankia a través del FROC en el que venía toda la contabilidad de todas las tarjetas Black que manejaba Bankia. Y ahí pues comió una investigación paralela como pieza separada del caso Bankia que tuvo su vida propia, su investigación propia que fue más corta que el caso Bankia. Y a partir de ahí pues hubo 66 procesados. Eran personas muy variadas. Había desde todos los sindicatos, los más importantes sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, todos los partidos, desde Izquierda Unida, el PP, al PSOE. Bueno, todo en realidad porque todos los sindicatos y todos los partidos estaban representados en el Consejo de Administración de Caja Madrid. También había unos personajes que fueron muy conocidos. Por ejemplo, teníamos a un antiguo secretario de Estado de Hacienda, como era Stanislao Rodríguez Ponga, algo que parece increíble que esa persona pudiera recibir una tarjeta Black y no le llamase muchísima atención y la siguiera gastando, como lo hizo. Luego también había un antiguo miembro, un antiguo jefe de la Casa Real, como era Rafael Espotorno, que también hizo que este caso fuera muy importante y muy llamativo. El que fue presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández y, por supuesto, Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid y Rodrigo Rato, que fue presidente de Caja Madrid y, posteriormente, presidente de Bankia. Fueron más de 30 sesiones, fue un juicio muy largo. La sentencia final absorbió a todos los acusados del delito de administración desleal y los condenó a todos por la apropiación indebida. El tribunal, que era la sección cuarta de la Audiencia Nacional, apreció distintas responsabilidades en los distintos consejeros y directivos de la entidad de Bankia. A los que entendió como más responsables era al expresidente de Bankia, a Miguel Blesa, a quien fue condenado a seis años de prisión, que luego su responsabilidad quedó extinguida por el hecho de su fallecimiento, y a cuatro años y medio de prisión a Rodrigo Rato. El resto de los imputados recibieron condenas que oscilaron entre los tres meses de prisión y los tres años. El caso de las tarjetas Black, pese a ser una cantidad no muy elevada, porque son 15 millones frente a los 50.000 o más millones que van a perder los ciudadanos con la caída de las cajas de ahorros, sin embargo, ha sido el asunto que más escándalo social ha provocado. Siempre quedó en el subconsciente social que esto era una manera de utilizar el dinero para lo que les dio la gana, sin ningún control y sin ningún tipo de mesura. Gracias. 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 Gracias.